Alrededor de 8 mil personas participaron de manera activa en el desfile cívico-militar en el marco de la conmemoración del 208 aniversario del inicio del Movimiento por la Independencia de México, así como 40 mil coahuilenses presenciaron el recorrido dispuesto sobre el Boulevard Venustiano Carranza. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, el general Raúl David Guillén Althussar, comandante de la decimoprimera región militar y el general de brigada Francisco Ortega Luna, comandante de la Sexta Zona Militar, fueron los encargados de presidir el evento. Participaron 1,176 integrantes de las Fuerzas Armadas, 285 agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública, además de 1,240 niños y jóvenes pertenecientes a diferentes planteles educativos de todos los niveles. Septiembre es el mes de la patria para recordar a quienes lucharon para brindar libertad. Por ello, las Fuerzas Armadas, Cuerpos de Seguridad Pública, planteles educativos y la sociedad civil conmemoran de manera activa en los desfiles. Notimex